Venezolana, actriz y directora con más de 40 años de trayectoria en teatro, cine y televisión. Hablamos de Yuli Restifo, fundadora de J.Creativa, empresa que conjunto a su esposo, el también artista Javier Vidal, han producido montajes de corte histórico sobre la política y la cultura venezolana en el siglo XX, con obras como Compadres, La íntima del presidente y más recientemente La señora Inver. Yuli nos acerca a su mundo y perspectivas sobre la necesidad de calma y de trabajar en el alma del artista desde distintas disciplinas. Además, improvisamos una historia sobre un billete mágico y dos hombres que terminan en el interior de una ballena. Pero calma, calma, ya vamos a comenzar con el noveno episodio de... ¿Cómo dicen los ingleses, Yuli? Los ingleses dicen tea time. Es un tea time. Tea time. Eso es algo como que todos los ingleses... Es decir, eso es una tradición como que arraigada desde los tiempos de la reina y todo eso. Tea time. Ahora, ¿qué pasa en ese tea time? Bueno, el tea time sirve para... De todo. Para become. Para become. Para sentarse y reflexionar y hablar de cosas, pero de manera relajada. Porque hay que sentarse y hacer la ceremonia del té. Entonces, se me ocurre que puede ser un... Bueno, no. Bueno, es importante eso que dices de la ceremonia del té. Has asumido esta cuarentena con cierta ceremonialidad, con cierto ritual de té. ¿Cómo has llevado las fiestas del té en estos días? Sí, sí. Lo que pasa es que tú sabes que uno va... Son etapas. Cuando te dicen, ¿verdad? Que tienes que quedarte en tu casa, ¿verdad? Entonces tú dices, ¡ay no! ¡Fabuloso! Voy a hacer todo lo que no tenía tiempo de hacer. Cuando estaba on the run, ¿sabes? Cuando estaba produciendo y actuando y haciendo esto y haciendo lo otro. Y entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa dices, ¡guau! Esto va para largo. Entonces, dices, bueno, ya... Yo empecé meditando. Me metí en todas estas cosas gratuitas que lanzan por Instagram. Que se dice Deepak Sopra, la meditación de la abundancia. ¿Lo hiciste? Yo lo estoy haciendo. Yo la hice completa. Y muy buena. Realmente muy buena. Porque uno cree que es la abundancia de dinero. Y no, es la abundancia de todos los aspectos de tu vida. Sí, sí, sí. Está muy interesante. Muy interesante. Después empecé otra, pero me acordaron que no... Porque no me metía todos los días y se me venció el plazo. Que era, este... Bueno, en estos tiempos de desesperación. Tú sabes cómo llevarlos, ¿no? Sin desesperarse. Y empezamos yoga también con mi hija, pero también eso se fue diluyendo. Entonces, ahora estamos en otra etapa, ¿no? Etapa de ver... De pensar seriamente en nuestro presente y nuestro futuro próximo. Pensar en el futuro siempre angustia. Eso es algo que nos lo dicen hasta los psicólogos, los especialistas. No, no, no te pongas en eso. No vayas a pensar demasiado en el futuro porque te has fregado. Enquistarse en el pasado y pensar en el futuro es como que estar in between. Estar en el presente y esa falace trillada que lo dice todo el mundo un día a la vez. Pero bueno, tiene cierto sentido porque el futuro no exige. Pero también nosotros tenemos que ir viendo cómo podemos... A mí no me gusta la palabra reinventar porque yo ya estoy inventada hace tiempo. O sea, yo no voy a reinventarme. Pero sí adaptarnos a las circunstancias. Eso sí. Y mientras haya imaginación aquí, que desde eso vivimos los artistas, la imaginación. Si no se agota eso, hay infinidad de posibilidades. Yo creo que igual no se trata mucho de reinventarse, sino de redefinirse más bien. O sea, es como buscar dónde están las comas y los puntos de ese concepto para ver si se mueve una o se cambia alguna palabrita que permita que los procesos de adaptación sean mucho más... Menos complejos para uno, ¿no? Dicen la cultura india, ahora que andas en todo este tema y el asunto del yoga o que estuviste en ese tema de la meditación, que uno tiene que aprender mucho de los gatos, ¿no? Que los gatos comen cuando quieren comer, que los gatos duermen cuando quieren dormir. Y yo creo que estos tiempos un poco nos han venido a estamparnos en nuestras cabezas, que uno debería comportarse un poco más como los gatos, realmente. Bueno, tienes razón, Dani, porque cuando uno tiene una agenda repleta y ves lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¡guau! Dios mío, entonces, ¿sabes? Es eso. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer. Y ahora estamos en un tiempo, en unos tiempos donde tú dices, mira, ¿sabes qué? No me provoca hacer nada, nada. O sea, tratar, eso sí, de no estar con el teléfono demasiadas horas, o sea, viendo qué dice la gente y qué pasa en el mundo y las tragedias de nuestro entorno y las personas que ya no están con nosotros, porque, bueno, ahorita con esta cosa del COVID, ¿no? No dedicarle mucho a informarse, porque eso es intoxicarse muchas veces también el exceso de estar demasiado pendiente de eso, ¿no? Si no, más bien, bueno, yo leo poco y ahorita quiero leer más, porque yo no leía mucho, porque es que tener una casa tan grande y tener, ¿sabes?, tantas cosas también, solamente la limpiarla. Nosotros arrancamos esta conversación y a lo mejor hay gente que nos escucha que no sabe quién eres tú, ¿verdad, Patricia? Es importantísimo, pero como nos quedamos enfocados hablando del té, yo dije, bueno, de repente nos tomamos esta pausa, preparamos el té. Para todos los que nos escuchan, tenemos hoy a Yuli Restifo, primera actriz venezolana y, bueno, una gran admirada, bueno, además amiga cercana de Daniel y mía, así que, bueno, estamos súper contentos de tenerte aquí. A todos los que nos escuchan, por Anchor, por Spotify, gracias por estar allí. Y si nos estás viendo por YouTube, yo soy Patricia Imerich. Y yo soy Daniel Daneri. Y bueno, y quiero además aclarar que también, más que una amiga, Yuli, también se ha convertido como una suerte de estas madres adoptivas, putativas del teatro, ¿no? Yo conozco a Yuli desde que yo comencé a hacer teatro, desde muy chiquito. Cuando ustedes eran unos niños, eso sí, además también puse mi granito de arena en algunas producciones. Yo me acuerdo que en Mafiosical necesitaban cosas de época y yo sé, sabes, a mí eso me produce mucho placer poder ser parte, así sea de afuera, parte de todo lo que es el proceso de formación de todo lo que es la juventud, ¿no? Y yo sabía que la mitad de lo que estaba viendo yo ahí en los montajes de esquena iba a dedicarse, pero sí sabía que había cuatro o cinco, o quizás más, bueno, que sí se iban a dedicar a esto. Entonces, bueno, es rico verlos crecer y bueno, para los que no lo saben, Daniel fue mi director en dos ocasiones de esas cosas que él hace tan maravillosas. No, bueno, y hemos estado colaborando, ¿no? Colaborando juntos a lo largo también de las últimas producciones que han realizado con J.Creativa. Yo estaba ahí a la mano con todo el tema audiovisual, haciendo todo el material multimedia. Siempre nos acompaño. Sí, porque además yo tuve como, tuve, cuando arranqué la labor teatral, haciendo las asistencias de producción, de dirección, incluso con esquena, con gente también, no ha llegado a esquena, la gente de Water People, Eduardo Fermín, el mismo Marcos Purroy, muchos de ellos me contrataban para hacer el material audiovisual y fue como una forma también de desencadenar todas, digamos, las ideas que yo tenía. Pues yo estudié cine realmente hacia el teatro, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna forma ahí se quedó impregnado también en el mundo del teatro y bueno, hemos estado ahí de la mano trabajando. Oye, pero te llamó hasta Luis Chatén. Bueno, cuando hice la asistencia de dirección con Héctor Palmen, si me permiten, estuvimos ahí. Sí, sí, sí. No, pero... Juli, pero cuéntanos, cuéntanos por ti. Mira, echa tu cuento como él, tú eres quien eres por Luis Chatén. No. ¿Sabes qué es así? No. Podría darle más ese mérito a Daniel Zarcos, quiero que lo sepas. Que también, por supuesto. Y no por demeritar a Luis Chatén, sino que estuve mucho más tiempo compartiendo con Daniel Zarcos cuando trabajamos en el monólogo. Mi vida no es tan sensacional, que fue una gira además que se hizo por Latinoamérica. Yo viajé con Daniel Zarcos a Ecuador, a República Dominicana. No, no, fue una experiencia fantástica. Además que yo a Zarcos le tengo muy buena estima. Sí, sí. Bueno, nada, comencemos a ver qué más. Es que has estado leyendo en estas... Estabas hablando de que tenías lecturas, que habías empezado a leer, que no eras una mujer muy dada a la lectura, pero que te habías interesado un poco por la lectura. ¿Qué has estado leyendo? Sí, no, es que realmente yo leía mucho antes, cuando, bueno, en la universidad, por supuesto. Si no lees te fregaste, tienes que leer. Y de niña, mi mamá nos hacía leer en inglés, bueno, por mi mamá es norteamericana, y nos hacía leer en inglés, y teníamos la rutina de la lectura. Yo me leí Gone with the Wind, o sea, vi la película y también me leí ese libraco que parece una biblia, Lo que el viento se llevó. Clásicos como eso, Charles Dickens, pero después, ya de grande, cuando empecé mi carrera ya profesional, no tenía ya tiempo. Y también los niños, los hijos, o sea, todo te va como que distanciando de esas rutinas cuando eres una persona sola y no tienes tiempo para esas cosas. Y ahora estoy empezando a leer, bueno, como me estabas comentando fuera de cámara, antes de que empezáramos, sí estoy acercándome a Ana Frank, porque me parece un documento bien contundente, vigente, no ha dejado de estar vigente. Y también leí una medium que escribió un libro, que ella tuvo un programa en ABC, y habla sobre la vida después de la muerte, que nuestros seres queridos están con nosotros siempre, nos rodean, ¿no? Y que cuando se te, y que tenemos todo fecha de vencimiento, cuando se te termina el contrato, el soul contract, que es el contrato del alma, o sea, cuando se termina te vas, pero siempre ellos están ahí y se manifiestan de diferentes maneras. Entonces es interesante, como ella dice, que no es casualidad que de repente en la radio escuches una música en el momento en que estabas pensando en un ser querido que ya no estaba, porque eso no es casualidad. O sea, cosas como esa. ¿Quién es la medium? Si nos dices el nombre. O después, si no lo recuerdo. Una muchacha muy joven, como ustedes. Bueno, como ustedes. No sé, usted ya. Tiene como 26 años, 28 años. Ya estoy viejo, ya estoy viejo. Se llama Mónica The Medium. Mónica The Medium. Y entonces, la pueden encontrar en Instagram y todo. Esta Mónica The Medium tenía esta revelación de que ella se comunicaba con el mundo de los muertos y empezó a hacer sesiones con gente que les cambió la vida muchísimo. Ella estaba en un ascensor y, bueno, primero tuvo que ir al psiquiatra, porque pensaba que estaba loca, porque estaba escuchando voces y cosas. Ah, wow. Ok. Fue el psiquiatra y después se acercó a un grupo de mediums y también se dio cuenta que hay mucha gente falsa, pero que los verdaderos le enseñaron cómo canalizar ese poder que ella tenía, ese don. Y a veces estaba en el ascensor con un señor que no conocía y se le manifestaba a un familiar y decía, por favor, dile tal, tal, tal. Y ella, bueno, qué pena con este señor que no me conoce, va a creer que está loca. Ella decía, bueno, mire, señor, aquí manda a decir su hijo que no fue tu culpa. Que no fue tu culpa. Y imagínate, esa persona se quebró, lloraba y decía, sabes, gracias por decirme esto. Bueno, de que vuelan, bueno. Yo creo que esta investigación que, bueno, y esta voz queda por encima, Daniel, bueno. ¿Qué tipo de voces escuchas, Daniel? Oye, no sé, bueno, vienen de muchas partes, vienen de muchas partes. No, no, bueno, nada, yo creo que el trabajo un poco también del director es escuchar todas las voces posibles. Un poco el chiste venía por ahí, ¿no? Igual el actor, el actor tiene que estar bien capacitado para escuchar en la medida de lo posible todo lo que esté a su alrededor. Pero cuenta, Patricia. No, justamente es que eso quería comentar. Porque además en el programa, en los episodios hemos tenido muchos dramaturgos, muchos directores. Pero me interesa, bueno, además que Yuli es polifacética porque también has dirigido. Pero me interesa todo esto que estás contando desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de la actuación. Porque hace poco también para el teatro estábamos haciendo una investigación sobre qué hace el artista en cuarentena. Es decir, si te encierran no tienes la posibilidad de salir porque los dramaturgos sabemos que hay un proceso creativo de escritura, etc. Y todo lo que estás comentando es como todo tan espiritual, incluso lo que nos comentabas antes del yoga y de estas cadenas de meditación que al final son tan nutritivas. O sea, el artista considera que ese es el camino, pero no solo en cuarentena, ¿no? O sea, que ese es el camino que debemos tomar incluso para un proceso creativo, para todo este proceso ya de cara a una función, de cara a un proyecto. Claro, definitivamente sí, Patricia, porque cuando tú meditas estás contigo mismo y estás tratando de mantener tus pensamientos en calma. Pero los pensamientos siempre van a estar ahí, ¿no? Y es como un poco depurar todo lo malo o lo negativo que te viene a la mente las ocho horas del día, o sea, ocho horas del día pensando cosas negativas. Entonces me parece que es un espacio que necesitas. Inclusive eso te despeja, digamos, el pensamiento creativo, pensamiento de artista. Inclusive Jan, el mismo Jan, está haciendo algo que es el camino del artista y escribe tres páginas diarias cuando se levanta. Y le mandan a hacer también el camino del artista. De su propia experiencia, ¿no? Sí, también. Yo creo que tenemos que hacer cosas con nosotros mismos, es decir, para nosotros mismos. Porque eso nos abre la mente, nos libera de todo lo malo y abre, digamos, esa puerta hacia la creatividad. Cuando tú dices, ponchale, estoy bloqueado, estoy bloqueado, no sé qué, ¿sabes? Estoy empantanado. Es porque tienes una carga, una sobrecarga de pensamiento negativo que no sabes que se acumuló ahí. Y de un estrés que tú dices, no, vale, yo no estoy estresado. Y si no estás, porque es la manera como estás afrontando el día. Entonces sí hay que buscar, y bueno, a propósito de los ingleses dicen calm, todos los seres humanos deberíamos buscar un espacio diario, así sea de 20 minutos, 15 minutos, para estar, cerrar los ojos, respirar y estar en calma con una música bonita, lo que te maté, te mutra, y dejarte llevar, fluir, y no permitir eso negativo. Fíjate que un poco esto que comentas también tiene mucho que ver con la labor que yo he venido realizando con la creación del Laboratorio Creativo de Alquimia Dramática. Con este Laboratorio Creativo lo que hacemos y lo que hacen los talleristas es justamente a través de meditaciones buscar o impulsar el proceso creativo para la realización. Y cuando te hablo de meditaciones es cómo hacer que el juego teatral se pueda convertir en un proceso meditativo que te permita la creatividad, ejercer la creatividad a través de la acción física, a través de la acción de la observación, a través del escuchar, a través de un poco de poner los estados y los sentidos a flor de piel. Y la verdad que los resultados han sido sumamente positivos, porque definitivamente uno tiene que estar en un estado de calma para poder crear. Ahí hay un gran maestro que a mí me gusta mucho, que no es teatral, que es artista plástico y cineasta, que es David Lynch, que Lynch dice que el sufrimiento es el traje de hule del payaso. Y es verdad, la depresión es como un traje de hule donde te sientes como un payaso agobiado. Y eso no te permite trabajar para nada, eso son cosas que no te permiten seguir adelante. Uno tiene que estar siempre en un estado de absoluta calma, no de paz y no de una hipocresía hippie, sino de un estado interior de calma para el proceso creativo, que puede ser que lo puedas mantener simplemente por dos horas. Pero esas dos horas van a ser importantes para ejercerlas y ponerlas en práctica en el proceso creativo. Entonces esto que dice es muy importante porque realmente es así. Pero además es muy difícil, ¿no? O sea, yo los escucho hablar y digo es muy difícil, además que yo soy todo lo contrario, o sea, soy todo caos. Entonces veo la calma y trato de huir y digo tengo que buscar emociones y tengo que buscar esa adrenalina. Incluso aquí cuando no se podía salir porque ya ahora Madrid en este momento en que estamos grabando pues ya pasaba la etapa de salir, ya podemos salir, pero de todas formas yo no me podía quedar quieta. O sea, yo tenía la necesidad de ayudar y de estar donde estaba la gente que tenía algún tipo de problema y de escuchar y de verlos. Entonces, ¿cómo se llega a eso, Yuli? O sea, ¿qué procesos estaba pasando, por ejemplo, para llegar a ese nivel? Mira, yo te voy a relatar primero qué pasó conmigo con Sofía Inver. Yo estaba muy estresada cuando acepté porque me decían yo no me veo en esto. Yo insistía en que ese papel no era para mí, que yo no me veo. Pero bueno, cuando ya dije bueno, está bien, vamos a darle, vamos a darle. Y me di cuenta de dónde me había metido. Dije esto es demasiada presión porque tenemos ya fecha de estreno en un sitio muy grande, en el Teatro Chacao y no sé qué va a pasar. No sé, porque caracterizar no es fácil. Es decir, no lo había hecho nunca a este nivel. Pero una vez que yo ya tenía, que yo superé esa etapa del estreno y del proceso, que fue muy doloroso para mí también, bueno, por las características del personaje y yo quería involucrarme emocionalmente y no podía, no me dejaba, ¿sabes? O sea, cada vez que yo antes de salir de escena, cuando ya estaba vestida y me sentaba en la silla de ruedas, yo meditaba cinco minutos, cerraba los ojos y yo sentía, no se vayan a reír, pero yo sentía con los ojos cerrados, yo me veía como Sofía Inver, o sea, como la imagen que yo tenía de ella sentada en la silla de ruedas, esa última que ustedes ven en el video, Dani, que tú hiciste, yo prácticamente sentía que mi cara era la de ella, o sea, yo me veía y yo era ella. Por esos cinco minutos de meditación y decirle, hola, Sofía, llévame de la mano en esto, estamos juntas en esto, o sea, era como una comunión, una ceremonia y una invocación a que ella estuviese conmigo. Había, en ese montaje, ahora que hablas de la señora Inver, una, yo creo que, bueno, tú sabes que está este dicho teatral que dice que si la obra empieza bien y termina bien, el resto importa poco. Y yo creo que la señora Inver tenía esa cualidad de que la primera imagen era muy imponente, porque verte a ti en la silla de ruedas con esa postura baja era muy similar y era muy impresionante porque realmente había como una suerte de mimetización de lo que fue Inver en vida, físicamente hablando, ¿no? Que es un poco algo que a mí me recordaba mucho del montaje de Manrique Sangre en el Diván. que la primera vez que Manrique se para de la camilla para hablar es muy impactante. Cuando yo la vi ya hace, antes de que tuviese todas las funciones que tiene hoy en día, era muy impresionante porque era ver realmente a Edmundo Chirinos en escena, ¿no? Y yo creo que pasaba algo muy parecido acá con la señora Inver. Esa primera imagen tuya en la silla de ruedas era sumamente poderosa y un poco te generaba ese contexto de lo que venimos a ver, ¿no? Ya luego, en ese proceso de transformación de cuando te paras en la silla de ruedas para empezar a relatarnos la historia de la señora Inver, uno se permite ya entonces, ya se ha creado la convención y ya se ha creado la magia entre el espectador, donde claro, la primera imagen es tan poderosa que lo que viene a continuación ya estoy absolutamente hipnotizado para verlo, ¿me entiendes? Totalmente. Mira, yo creo que fue un gran acierto de Javier de escoger que Sofía Inver empezara a los 90 y terminara a los 90. O sea, fue realmente un acierto. Y también el final es algo que, porque ella ya es, el final es muy existencialista, ¿no? Es hablar sobre lo que nos toca en la vejez, el enfrentamiento de la lucha a cuerpo a cuerpo contra la muerte, ¿no? Todo eso y sus pérdidas y sus tragedias y de cómo ella decía que ella no creía en Dios, que lo lamentó hasta el último día de su vida de no haber creído. Porque hay gente que, bueno, en estos tiempos, sobre todo, dice, Dios mío, estás conmigo y con eso me siento más tranquila. Pero, bueno, hay gente que no... Que no tiene ese soporte. A mí me cuesta, a mí me cuesta a veces invocar a Dios y decir, y que me tranquilice el hecho de que crea o no crea en Dios. Para quienes nos escuchan, estamos hablando de la señora Inver, que fue un montaje dirigido por Javier Vidal, basado en un libro de Diego Arroyo Gil, en las entrevistas de Diego Arroyo Gil, que le hizo en vida a la señora Sofía Inver, quien fue una figura muy importante dentro de las artes plásticas de este país, fundadora del Museo de Arte Contemporáneo en Venezuela. Bueno, con una carga muy importante dentro de las artes plásticas dentro de Venezuela y del mundo, porque tuvo mucha relación con artistas internacionales. Entonces, Julie Restifo estuvo interpretando a Sofía Inver, que, por supuesto, si ustedes ven una foto de Sofía Inver y ven una foto de Julie Restifo, se van a dar cuenta de lo que dice Julie de sus primeros temores, donde dice ella, no me puedo arriesgar a interpretar un personaje que no se me parece en nada. En principio porque a Julie Restifo le lleva como una cabeza de altura a Sofía Inver, que era mucho más chiquitica. Sí. Así es. Pero, Julie, también es emocionante lo que estás comentando acerca de la diferencia que había, o sea, no solamente física, sino también en cuanto a personalidad entre ustedes dos. O sea, ahí tenías que haber creado una empatía muy grande acerca de todos esos que ya sabemos que es el trabajo del actor. Pero, ¿cómo lo afrontaste tú? En tu caso, ¿cómo fue ese acercamiento? Tú ya, me imagino que ya llegaste a tener contacto con ella. No sé si eran amigas o algo en algún momento. No, no, no. Creo que Javier, que sí, porque fue de los primeros muchachitos recién graduados de la UCAP que trabajaron con ella en el Universal, en la sección cultural. Un día en el museo, porque vivamos mucho al museo con los niños y eso. Vente que te voy a presentar a Sofía. Y hola, Sofía, ¿cómo estás? Encantada. Ay, hola, hola. Así, más nada. Ese fue el único acercamiento que tuvimos ella y yo. Pero ustedes saben lo obsesivo que podemos llegar a ser los actores. De escudriñar en cada rincón de las vidas. Y bueno, y ella, realmente, lo interesante de Sofía Inmer, aparte del currículum, era la condición psiquiátrica que tenía, ¿no? Que a veces la hacía como un muro. Que la hacía como... Ella misma decía, le tengo miedo, descubrí que tengo miedo a sentir, a mis propios sentimientos. Entonces se hizo aquella coraza para que nada la dañara. Inclusive, bueno, como saben, Sofía Inmer, a los cuatro días de enviudar, de enviuda, bueno, esa trágica desaparición de Carlos Rangel, estaba ante las cámaras como si nada, diciendo gracias por el apoyo, sigamos, en el programa de hoy tenemos a Luis Herrera Camprís, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue muy criticado. De hecho, a ella se le criticó mucho sus decisiones, la manera como ella vivió su vida personal, no lo otro, pero su vida personal. Eso es lo que la hace humana, ¿verdad? Mucha gente me decía, ¡ay, humanizaste a Sofía! Ella que era tan fría y tan distante y tan controladora y tan irishmama. Digo, bueno, yo creo que todos los seres humanos tenemos eso, ¿no? Hay una serie de mujeres ligadas al arte que tienen siempre este tipo de comportamientos. Pienso inmediatamente en una mujer como Anne Wintour, que es la que maneja la revista Vogue, que justamente tiene estas características tan particulares de ser considerada como una mujer sumamente fría, calculadora, con una suerte de represión de sentimientos, que de alguna forma pareciera ser que esto es lo que le da su valía dentro del mundo del arte y una capacidad objetiva de, bueno, de poner el ojo crítico sobre todo lo que hacen y que sea absolutamente exitoso, aunque no sabemos si realmente es una condición que lleva al éxito. Pero bueno, puede estar ligado de alguna manera. Sí, pero bueno, lo vemos que las personas que tienen posiciones de poder y que tienen mucha responsabilidad porque tienen que tomar las decisiones correctas, tienen que redudarse de la gente correcta para poder impulsar sus proyectos, es un poco eso, ¿no? Como la máquina de pensar y de resolver y entonces desligarse un poco de la vulnerabilidad femenina y de eso que nos... Bueno, si es una persona joven, de eso que nos pasa cada vez, una vez al mes que nos pone las hormonas y nos afecta, es decir, desligarse un poco de la esencia femenina. Pero yo creo que eso, cada vez menos, me parece que ahora se insiste tanto en ser vulnerable, en mostrar lo que tú eres por dentro para poder tener ese poder, precisamente. Acercarte a un empleado y decir, mira, yo estoy mal, o sea, ayúdame. Cónsale, ese poder que tienes para transformar vidas, inclusive, cuando tú muestras tu propia vulnerabilidad. Y el actor lo tiene que hacer. El actor tiene que mostrar todo eso, pues. Pero además, Yuli, esa vulnerabilidad se puede apreciar desde múltiples puntos de vista, ¿no? Porque de repente estamos hablando de estos personajes y Daniel nombra a la editora, ¿no? A Wintour, que son personajes que sí, ¿no? Que ellas buscan como esa seriedad o esa dureza, digamos, ese caparazón para poder afrontar ciertos retos, ¿no? O sea, ahí hay algo, ¿no? Pero ¿qué pasa con... Y lo conecto con eso que estábamos hablando del suicidio de Carlos Rangel. O sea, hay distintas vulnerabilidades en el ser humano. ¿Cómo afrontarlas desde el hecho teatral, especialmente en un momento en el que estamos ahora mismo, en el que hay gente que se ha paralizado por completo? En el que las vulnerabilidades sí han salido a flote, porque hay gente que dice, no puedo más. No tengo trabajo. Se me cayeron todos mis proyectos de teatro. Me bajaron la temporada hasta el año que viene. ¿Cómo afrontamos eso como seres humanos y como artistas? Bueno, mira, Pati, yo creo que cada uno hace lo que puede. En el sentido de que no todo el mundo está en una posición cómoda donde digas, no importa. Yo de aquí a diciembre estoy bien, ¿no? Como puedo hacer mis cosas y estar en mi casa tranquila. No todo el mundo tiene eso, ¿no? Y no todo el mundo tampoco tiene, digamos, la bendición de adaptarse y entonces conseguir otra cosa para poder generar algo de dinero. Porque no es solamente la parte creativa que no puedes mostrarte. Tú te debes al público. Tu trabajo es mostrarte y mostrar lo que tú haces. Cada uno es un proceso distinto. Yo no me atrevería, digamos, a decir que hay una fórmula. Porque en el caso nuestro, bueno, trabajamos tanto, tanto. El año pasado, afortunadamente, estamos en esa posición donde no hay un SOS, o sea, auxilio, ¿sabes? Pero sí estamos pensando seriamente ahora en esto de las plataformas, o sea, en esto de streaming. Ustedes no habían nacido cuando en el Canal 8 y en el Canal 5 se hacía teatro por televisión. Sí, 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 claro. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Más bien, Javier decía en una entrevista que él, la primera obra de teatro que vio fue por televisión. La primera obra que vio en su vida. En su vida de teatro fue en televisión. Se llamaba el Teatro Omega o el Teatro no sé qué. Ajá. Entonces, se hacía, porque había una promoción cultural, en el Canal 5, teleteatros. Es decir, y se decía que era teatro. Eso era teatro. Y tampoco es nuevo el hecho de que la gente salga de lo que es el entorno natural de nosotros los diatreros y se vaya para otro sitio, a una calle, a una plaza, para hacer teatro. Bueno, eso también lo hacían en el medioevo. Es decir, entonces, claro, la cosa es cómo lo haces, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Creo que ahí está el tuit del asunto. Porque ahora hay muchísima gente mostrando lo que puede desde sus casas o lo que sea. Y nosotros, bueno, tenemos la fortuna de tener una plataforma como la del Trasnocho donde nos invitaron. O sea, nos invitaron a participar y ahí estamos. Pero eso no es, todavía en Venezuela no es algo que diga, wow, es masivo. Es impresionante la cantidad de visitas como cuando hacíamos teatro. No es así. Y además esto, Yuli, plantea dos nuevos retos, ¿no? Que al final tienes acceso a, digamos, a más artistas, a internacionales, a funciones, ¿no? Pero además también más competencia. Porque ahora estás compitiendo también con ellos. Y por otra parte, el reto, como justo lo que estás comentando, mucha gente que de repente no tiene internet. Que no puede ya acceder a esto que estamos ofreciendo. Y bueno, también, por supuesto, esta cosa de la globalización. La ventaja es que ahorita nosotros estamos hablando y nos están escuchando en España, en la China, no sé. Y también las plataformas permiten que los venezolanos que se desconectaron de Venezuela porque se tuvieron que ir y les gustaría seguir en contacto con lo que hacemos, pues no pueden ver. Esa es la otra ventaja, ¿no? Pero no es, y la experiencia no es igual para todos, ojo, eso es lo que estoy diciendo. No es igual para todos. Y, pero es interesante, ese es nuestro presente y seguramente nuestro futuro inmediato. Sí, yo creo que es una ventana que se abre. En principio, que una de las grandes cosas en las que he pensado, no porque mi mente sea grande, sino porque es el pensamiento recurrente que he tenido a lo largo de este tiempo, es que el teatro ha venido a invadir una plataforma que no le era propia, sino que le era absolutamente ajena. Y es una nueva ventana que se abre hacia las posibilidades de entretenimiento para gente que trabajamos en este oficio. Y como ventana que se abre, es algo que se va a mantener en el tiempo. Entonces, no hay que descartar las posibilidades de que esto, bueno, de que esto se mantenga más allá de que los teatros vuelvan a abrir. Tú misma lo has dicho. Javier dice, bueno, no es novedoso porque ya él vio teatro por primera vez en televisión. Incluso ya los españoles estaban haciendo teleteatro desde hace muchos años también. Pero esto tampoco es televisión y siguen haciendo teatro. Ayer estábamos hablando con Raúl Hernández Garrido, que justamente es un hombre de televisión, de teatro y de cine, y que se ha abocado mucho a la generación del espacio teatral para televisión, justamente con televisión española. Fue una conversación muy interesante porque además justo una de las cosas que decía es que esta plataforma no es televisión tampoco. Entonces, hay que ver cómo se adaptan estos nuevos formatos también al hecho teatral, que es un poco también hacia donde nosotros hemos empezado a experimentar y a generar nuevos espacios con esquenas. En el taller de esquenas, donde hemos estado buscando maneras de darle la vuelta al asunto para ver cómo logramos hacer que esa invasión que está haciendo el teatro sobre una plataforma digital tenga un poco más de sentido que ver a dos personas hablando por una pantalla, ¿no? Porque el hecho vivo de lo teatral es lo que se tiene que transmitir. Entonces, eso es lo que a mí me parece mucho más interesante. Ahora... No, digo que tenemos el beneficio, también tenemos el beneficio de la tecnología, ¿ok? Que del close-up. O sea, en teatro lo ves todo y acá pues lo puedes ver por fragmentos y con planos medios y acercamientos, pues. Bueno, no sé si... Quería justo preguntarte eso. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo ha sido en el caso del trasnocho? Creo que es interesante para los que nos escuchan entiendan un poquito de además las diferencias, porque cada compañía o cada centro cultural lo ha hecho de una forma diferente. Y a mí me parece que en el trasnocho Sofía Inver fue una de las primeras, pero además lo hicieron en tiempo récord. O sea, acabamos de... Aquí acababan de decir el estado de alarma y a la semana ya ellos tenían toda una plataforma. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esa nueva normalidad? El caso de Sofía Inver, que fue la primera, se grabó en una mañana. No lo pueden creer, pero fue así. ¿Por qué? Porque Sofía Inver es muy reciente y la he hecho mucho. ¿Verdad? Ya cumplía un año de haberla hecho y... Y es decir, yo tenía ya programadas funciones antes del confinamiento, ¿no? O sea, había una continuidad. Y había un equipo técnico, una persona que es de televisión, que tiene muy buen equipo y es muy hábil, pues. Él leyó el libreto y vio más o menos, no hubo casi ni ensayo, pero era por eso, ¿no? Porque había una dinámica ahí que todos sabíamos, estábamos claros de lo que teníamos que hacer. Con Rimbolet lo mismo, si esto es un hombre. Pero con Diógenes Escalante ya eso estaba grabado para un programa, para una persona que se llama Rafael Marín, que todos lo conocemos porque es el que ha documentado, digamos, las obras de teatro. Pero tienen que tener cierta calidad, el audio tiene que escucharse bien, la imagen tiene que estar bien. Es decir, tú para ofrecer eso en una plataforma. La experiencia para mí ha sido buena porque las visitas, inclusive hubo una empresa que me llamó y querían regalarle a sus empleados unas funciones y entonces compraron unas funciones. Ha sido buena en general, pero para mantenerse es lo complicado. Ahora cuéntame una cosa, ¿cómo ves la reactivación de las salas de teatro? Ya hemos hablado un poco acerca del presente y de la forma como nos tenemos que adaptar. Ahora, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué piensas tú que va a pasarnos? Ya la situación teatral en el país era sumamente difícil por la crisis social y económica que nos invade y nos asola día a día y nos ha caído esta situación. ¿Cómo ves el futuro ahora? Bueno, no lo veo muy claro porque la verdad que primero, al estar tanto tiempo cerrados los teatros, cuando los abras, vas a ver que te encuentras, porque todo se va deteriorando. Es decir, esa es una de las preocupaciones, hay que invertir dinero en volverlo a reactivar y abrir para que la gente pueda respirar un aire que no esté contaminado, o sea, que las consolas estén bien, es decir, todo eso va a sufrir. Usted sabe que un teatro cerrado es como una casa, se empieza a deteriorar. Esa es una de las preocupaciones que yo tengo. No veo que vaya a haber convocatoria para este año, sino ya estaríamos hablando, claro, del 2021. Y también dependemos de cómo sea el comportamiento con respecto a esto que está pasando de nuestro país, que otros países a lo mejor tienen esa incertidumbre, pero pueden tener claro, más o menos, cómo puede ser la desescalada, pero nosotros no. Nosotros lamentablemente no, por todas las razones que sabemos, por la política del país, y por todo lo que nos hace falta para poder recuperarnos. Entonces, oye, yo no tengo claro eso, no tengo claro cómo va a ser. Lo difícil es eso. Lo difícil es... El no planificar, el no poder proyectarte. Es un país donde todo es improvisado, donde un día te dices una cosa, el día a la semana siguiente no es así, donde ya después está militarizado todo. Entonces, es muy difícil ver un panorama. O sea, yo no me veo el 2021 todavía y que todo se normalice. Me parece que esto va a durar un poquitico más porque vamos a estar un año completo con esto. O sea, marzo cumpliremos un año. ¿Cuál sería tu sueño, Yuli? Tu sueño como artista y para el teatro en Venezuela. Si pudieras verlo realizado incluso para finales de este año. ¿Qué consideras que te haría ilusión ver? Tú que además has visto tantas cosas, ¿no? Desde que tú empezaste muy joven en el teatro has visto, bueno, innumerables figuras importantísimas pasar, has hecho muchísimos personajes. ¿Qué te haría ilusión en el teatro hoy en día? Me la pones difícil porque la ilusión es proporcional a los cambios que se ven en este país. Si no hay cambios, no vamos a poder hacer nada. Yo estoy un poquitico pesimista con ese tema. Por eso me parece importante explorar otros medios. Me parece que esto del streaming, bueno, habría que ver. Ustedes los cineastas, Daniel, inclusive las propuestas de teatro que puedan transformarse en guiones de cine, no sé. Pero para Venezuela, vamos a decir que, bueno, lo más optimista que puedo ser es que haya, digamos, la mitad del público que teníamos antes, por muchas razones. Eso sería... Entonces tú también pensarías en que el teatro, aparte del placer que te da, que el público vea lo que tú eres como artista, ya de ninguna manera se convertiría en un sustento para el productor. Imposible. Imposible. Es decir, hemos perdido terreno, por supuesto con esto, e insisto, si no hay un cambio político en el país, es difícil porque económicamente no nos va a dar. O sea, producir una obra. Es un cambio del paradigma. No te puedo escuchar decir eso porque tú que eres siempre como... Bueno, volver a montar... Siempre nos ha ayudado tanto. Sí, pero es que volver a montar... Creo que estoy siendo un poco realista. Volver a montar obras ya producidas, porque montar obras nuevas... Ahora, claro, siempre uno tiene la ayuda, algunos de nosotros, de las embajadas, de empresas privadas, ¿sabes? Pero, pero no sé, no sé, mi ilusión es esa. Mi ilusión es ver que Venezuela salga del hueco negro. Sí, de la obra más oscura en la que estamos. Esa es mi única ilusión, porque yo ya... De teatro, sí, como tú dices, yo he hecho de todo. Podría, ahorita estoy haciendo una cosa con Ana Frank para ver cómo hacemos con eso, pero, pero, mi ilusión realmente es poder... que Venezuela salga de esta situación que de los países latinoamericanos es de las más castigadas. Yuli, además, tú que eres madre, además, lo hablamos desde el principio del podcast, y Joseph y Jan, que, bueno, han tenido que salir del país, no sé si Jan ya volvió. Sí, están aquí. Pero han tenido sus procesos migratorios, o sea, ¿cómo ha sido para ti ver eso? Porque además, ustedes todos en la familia son artistas, y ver que de alguna manera todos esos artistas jóvenes, incluidos tus hijos, salen del país. O sea, ¿qué ha significado para ti? Muy doloroso porque a la edad que a ellos les tocó, bueno, mis hijos están aquí otra vez, ¿no? Pero, mis otros hijos del teatro regado por el mundo, a la edad que a ellos les toca irse, nosotros estábamos en una etapa como de oro, de la televisión, ¿sabes? del cine. Nosotros vivíamos tranquilamente de lo que nos gusta hacer, y no teníamos problemas porque siempre estábamos o contratados en televisión o haciendo tres obras o cuatro obras al año, eso era, y películas también, es decir, entonces me da mucha lástima y mucho dolor que los jóvenes no vivieran esa época nuestra, del esplendor, de la abundancia, inclusive de la abundancia petrolera y de todo eso, mal que viene, hay gobiernos que mal administraron, otros administraron mejor, pero comparado con lo que estamos viviendo, no, no, o sea, esto de verdad es algo que es un retroceso, un retroceso, o sea, irnos otra vez a la independencia, o sea, la época atrás otra vez. Ok, entonces, bueno, dime, y es interesante, además, porque bueno, entendiendo que estamos en una situación tan compleja, porque lo estamos y la situación cada vez se vuelve aún más compleja, ayer salió, por cierto, en alguna noticia de que Venezuela ya está en el ranking de ser el primer país en Latinoamérica con más pobreza que existe con unos porcentajes altísimos que superan o alcanzan ya el 80%, casi el 80% de pobreza, quiero seguir como haciéndole continuidad al trabajo tuyo como actriz y también ver de qué manera has visto el surgimiento de nuevas generaciones en medio de esta situación, porque yo creo que una de las grandes cosas que nos ha pasado es que a pesar de que hay una orfandad educativa con relación a las artes, de que tantos espacios se han visto abandonados o bien sea porque los maestros han venido muriendo o porque los maestros se han tenido que ver en la obligación de emigrar hacia otros países, hay gente con mucho talento y uno lo puede ver en las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo estás viendo a las nuevas generaciones del teatro venezolano actualmente? Que les tocó difícil, que tienen que, que los retos que se le plantean son múltiples, cosas que no nos habían pasado a nosotros, es decir, el artista emergente y los artistas jóvenes y los artistas de la edad de ustedes me parece que tienen una pasión por lo que hacen y una convicción a pesar de todas a pesar de las circunstancias que les toca vivir y me da mucho dolor que mucha gente talentosa se haya ido afuera a hacer cosas muy alejadas a los que en esencia son y se tengan que alejar del artista, de los artistas que son. Eso es lo más doloroso porque es verdad, te puedes acomodar en un país y te puedes adaptar a sus costumbres, pero siempre te vas a sentir como que no eres de allá, que no perteneces. Yo no sé si Patricia te ha pasado. Sí, sí, sí. Total, total. Porque ustedes crecieron en la esquena, ustedes tenían un proyecto fabuloso, bueno, yo a Basilio lo respeto tanto a ustedes, a Juan Carlos, a ti, Daniel, porque son de verdad esos grupos que se han insistido en la formación de la gente joven, les han dado las posibilidades de salir de un colegio como el Champañá, por ejemplo, o de los talleres y profesionalizarlo, o sea, y lograr hacerlo. Eso es una cosa que en un país como este tiene mucho mérito. Por eso yo respeto tanto a la gente que todavía insiste que no hay que tirar la toalla, ¿sabes? Bueno, cuando se es joven se tiene la energía para eso también. Pero son tantos obstáculos que nosotros no teníamos o sea, solamente la continuidad de yo, por ejemplo, yo tengo casi ni a ver 40 novelas, no sé, y 40 y pico obras de teatro. Esa continuidad es mi escuela, es lo que me hizo a mí, lo que me hizo, y cuando no tienes continuidad, sino que, ay, puedo hacer una cosita aquí y otra allá, ¿sabes? El artista como el escritor necesita continuidad. El escritor tiene que escribir todos los días, y el artista tiene que poner, o sea, el actor tiene que practicar todos los días, así sea, ¿sabes? Porque eso es lo que le hace un gran artista. Sí. Lo que le da la herramienta y le da. Hablamos con Paco y nos estaban comentando también que, por ejemplo, en menos de un año tú no sacas una obra de teatro, o sea, no sacas el texto, por ejemplo, por darte un número, pero es que el artista, el actor también, o sea, yo me acuerdo que los procesos creativos allí duraban muchísimo tiempo. A mí me ha pasado, ahora que lo preguntabas, que cuando llegas aquí tienes que de verdad hacer tantas cosas, incluso algunas no ligadas al arte, al teatro, a lo que estás haciendo, que es difícil tener calma, es difícil llegar a lo que hablábamos al principio porque tienes que tener no dos ojos, tienes que tener 40 ojos en mil cosas y también el apoyo que se crea en las comunidades emigrantes, bueno, ya estamos hablando de la comunidad venezolana, pero bueno, es que también hay muchos artistas colombianos, muchos artistas de muchos países que han emigrado y también eso es parte de tu tarea, ¿no? Fortalecer esa comunidad de artistas que han salido para poder llevar tu trabajo y decir que el trabajo que se está haciendo y que estamos haciendo es valioso, ¿no? Porque muchas veces no lo conoces. también hay una de crecimiento y de fortalecimiento como ser humano de aprendizaje cuando sales de esa zona de confort que también es algo muy trillado es lo que estoy diciendo, sal de tu zona de confort para que crezcas. Bueno, Jan lo hizo, Jan lo hizo, Josep lo hizo, Josep es una mujer también que bueno, que ha tenido sus reveses y también, bueno, Jan se devolvió porque él pertenece aquí, no, no, por su naturaleza de cómo es él, ¿no? Pero, pero, pero creo que que lo que se les plantea ahora a los inmigrantes es que hay muchos, muchas personas de no solamente de Venezuela, de otras partes del mundo. Sí. Entonces, entonces no, no está fácil, ¿no? Adaptarse a, a ese país donde además cada uno está en lo suyo, no es nuestra pequeña aldea, nuestras caracas donde todos nos conocemos y nos topamos y nos llamamos y préstame esto y préstame lo otro y, y vamos a hacer una lectura dramatizada, mira, nada, te brindo el desayuno, no hay nada. Exacto. O vamos a hacer el corto, Daniel Daniel me dice, vamos a hacer este corto, pero ahí le importa, vamos a hacerlo, ¿sabes? Eso, eso, eso es lo que nos salva también, un poco como comunidad teatral y artística. ¿Cuáles son tus recomendaciones para que los jóvenes actores se sigan formando en medio de esta situación? ¿Qué recomiendas para la formación de toda esta gente que está interesada en el mundo de la actuación o que ya empezó en el mundo a la actuación pero siguen siendo estudiantes? Sí, a mí me parece que ahora en eso estamos en un 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 ideal para que la gente joven busque precisamente porque ahora hay suficiente tiempo para escoger el taller que mejor le agrade o le plazca, pero hay que saber escoger, o sea, hay que saber primero estar claro en qué es lo que tú quieres y de quién quieres recibir esa información, es muy importante eso, no caer en que, ay, voy a hacer un taller detrás de otro por eso me va a ser mejor actor, no eso no te hace mejor actor, eso te da el conocimiento, sí, te da algunas herramientas, pero después hay que ponerlo en práctica, ¿no? porque nuestro oficio es poner en práctica lo que, todo lo que sabemos, bueno, que lean mucho y que eso, que estén siempre con la idea de ver si, aparte de ser un actor bueno, aprendes inclusive no sé, a escribir o algún otro o a escribir guiones ¿entiendes? para poder ver de qué puedes vivir en algún futuro, ¿no? Sí, es muy importante no solamente como actor sino como... Yo siempre he pensado que la formación integral es sumamente importante no limitarse únicamente a una técnica sino intentar explorarlas todas porque en el abanico de la oferta están las posibilidades del crecimiento de la técnica personal en la búsqueda de ese lenguaje de lo que tú eres como artista como eres como persona incluso, ¿no? eso es lo que te va a hacer realmente grande entonces como tú pienso que las ventanas están abiertas a múltiples posibilidades y ¿qué es eso? ¿no? muy bien dentro de la oferta que se plantea y sobre todo en estos días donde también se han liberado muchas cosas de manera gratuita donde hay tantos conversatorios donde hay tantas bueno tantas plataformas que han abierto sus contenidos a eso a ampliar el imaginario y ampliar las referencias bueno no sé si vamos directo a si Patricia tiene alguna pregunta o nos embarcamos en el juego Quiero saber si Julie si tienes otros proyectos para allá para el año que viene ¿qué estás pensando? nos estabas hablando nos estabas investigando sobre Ana Frank ¿hay algún personaje que todavía te ve así como esto no lo tengo todavía pero lo quiero? bueno mira no como actriz yo ahora no 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 quisiera ser como plantearme ay ¿qué voy a hacer? no porque me parece que como nosotros desde hace tiempo ya somos productores y yo bueno me me metí en este camino de la dirección ¿verdad? que me interesa mucho también entonces si hay dos cosas que quisiera hacer que lo de Ana Frank es explorar ese texto para ver de qué manera podemos crear un impacto en la gente joven por todo lo que el mensaje que está ahí en ese libro ¿ok? y la otra cosa es que tenemos este monólogo de Huzlar Pietri que lo va a hacer Jan que es un monólogo que él escribió de sobre Huzlar Pietri y eso sí lo estamos cocinando para para ver si lo hacemos para una plataforma ustedes hacen personajes sencillitos buscan solo personajes ¿no? lo que pasa es que bueno lo hemos hecho eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros ¿no? hemos hecho también microteatro no te digo en tres o cuatro ocasiones hicimos microteatro y bueno era una buena experiencia en ese momento sobre todo para el actor hablando de la del training eso te da un training impresionante ¿no? sí pero como como Javier es dramaturgo y y se ha empeñado en 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 que la gente recuerde de dónde venimos y de contar la historia a través de la ficción un poco o teatro histórico bueno como lo quieran llamar entonces bueno estamos en esa misma tónica no querer desaprovechar el pensamiento tan vigente de Duclar Pietri muy bien de la de la de la maravillosa maravillosa sí la advertencia que le hizo a los políticos de lo que iba a pasar si 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 la cosa seguía así y eso lo dijo en los años 50-60 no lo dijo antes de morir lo dijo muy prematuramente entonces claro estamos estamos cocinando esa idea de poder hacer eso y bueno tratar de como te digo sobrellevar las tristezas de la gente que se nos enferma la gente que se nos va del gremio y de la gente de los familiares tan necesitados o sea de la gente tan necesitada y también la ilusión que yo tengo es que por bueno que nos podamos unir como gremio y podamos darnos un espaldarazo los unos a los otros sabes es momento es el momento de eso de no pensarlo dos veces si tú me si tú me necesitas en qué te ayudo mira para qué soy buena o sea que cada uno tenga eso también presente no qué voy a hacer yo para yo sabes qué puedo hacer por ti en lo posible yo creo que va a tener que ser una digamos de las ideas a trabajar a futuro porque bueno ya los paradigmas educativos hablan acerca de un aprendizaje colaborativo yo creo que vamos a tener que vernos también sumidos a una tarea de una suerte de trabajo colaborativo entre todos para no fallecer en el intento de seguir en esto ya visto a futuro después que salgamos de esta situación porque lo que se viene son verdaderamente tiempos bueno difíciles y eso que estás diciendo Daniel yo creo que es vital vital y lo hemos visto nosotros o al menos nuestra generación cada vez más como las alianzas o sea a nivel incluso de gestión cultural lo que quieras hacer sea digital o no sea un festival o sea lo que sea es que tanto por la globalización como la pandemia que nos cayó bueno pero en banda todas las yo creo que las alianzas y estar unidos entre compañías entre gestores culturales eso es lo que va a hacer que nosotros podamos hacer también llegar al público porque no estamos hablando solo de la crisis del artista estamos hablando de la crisis de públicos que hay ahora bueno hemos llegado al final nos embarcamos en este juego de tres ronas para construir una historia a ver cómo nos va para animarnos un poquito también porque la conversación oye vale nos metimos en ese túnel oscuro que es Venezuela y la verdad que es bien difícil salir de él bueno sorry sorry si esa no era la intención pero es que es que es inevitable es inevitable porque uno vive aquí pues sí claro obviamente claro que sí no y que yo creo que a todo el que nos escuche puede estar muy conectado porque bueno al final esto al menos ahora en el preciso momento en el que estamos nos está afectando todo esto bueno en muchísimos lugares así que igual este es un espacio para eso para hablar claro me parece bueno lo felicito porque me parece buenísima la idea uno hace hasta catarsis ¿sabes? sí sí deberíamos cambiar el nombre claro porque en la casa no te pones a hablar de ay porque no concha no qué fastidio pero sí con los amigos con la gente que tú quieres y decir wow mira yo estoy pasando por esto y tú qué más o sea que podemos aportarle a la gente que nos escucha también ¿no? bueno paciencia y fe como decía una obra de de este muchacho que escribió en The Heights que también ahora hace esta este este musical de Broadway sobre Washington que él es puertorriqueño pero es maravilloso Hamilton él es maravilloso Hamilton entonces claro ahí la comunidad que vivía ahí en Nueva York en The Heights decía eso paciencia y fe y creo que es lo que tenemos que aplicar todos la paciencia y la fe no perder la esperanza este de que podamos salir bien claro claro que sí ahí en el título del programa le hace honor al programa en sí mismo los ingleses dicen eso los ingleses dicen pero estamos a punto de cambiárselo a los ingleses dicen catarsis catarsis ok bueno vamos a comenzar con estas tres rondas para una historia empiezo yo Julie recuerda que tú haces el final así que por ahí haces ese cierre magnífico yo soy tan mala improvisando pero bueno yo tenía que haberme metido en el taller de improviso para poder esplender algo no no esto se trata simplemente de estar activo para las ideas o sea que podemos hacer una meditación de un minuto para que pongas tu cerebro completamente alejado de cualquier pensamiento yo enseño a ustedes y veo cómo es la dinámica eso que acabas de decir Daniel es básico yo he descubierto que la única forma de que a mí me salga una idea es tratar de estar concentrada en eso que dijo Daniel que además últimamente se está fumando unas lumpias ven que el círculo se cierra ven que el círculo se cierra completamente perfecto empezamos hablando de meditación y estamos terminando hablando de meditación bravo mira pero ya va este Daniel no se está fumando las lumpias ahora desde hace tiempo no sí 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 fumo pollitos salen más a relucir cuando le pones un micrófono adelante bueno empiezo tengo la historia Juan y Pepe son dos señores mayores que juegan a las cartas en una tarde de verano como dos niños parecen dos niños se ríen se ríen entre ellos bromean tratan de mirar sus cartas miran las cartas del otro no lo logran las esconden se enfadan Juan le patea a Pepe por debajo de la mesa Pepe le devuelve el golpe por debajo de la mesa a Juan y de pronto la mesa empieza a temblar y con ello empieza a temblar el piso y todo se mueve todo se mueve todo se mueve hasta que cesa el temblor se miran extrañados y siguen jugando y Pepe de pronto mira que entre sus cartas hay un billete ¿pero qué billete es este? de dos mil dólares Pepe se extraña por el billete de dos mil dólares y le dice a Juan ¿pero has visto que el temblor me ha sembrado un billete de dos mil dólares entre las cartas? Juan no lo puede creer mira con impresión a Pepe y dice bueno tenemos que ir a comprar algo con tu billete de dos mil dólares ¿qué vamos a hacer con ese billete de dos mil dólares? Pepe lo ve y piensa se queda pensando un rato sobre bueno que es posible comprar con dos mil dólares para seguir pasando la tarde a pesar de que bueno es una cifra considerable porque con dos mil dólares pueden vivir él con su familia por lo menos unos dos meses o un poquito más así que dice no vamos a guardar el billete para un poquito más tarde vamos a terminar el juego y después pensamos en que vamos a invertir los dos mil dólares en ese momento en el que Pepe se está guardando el billete vuelve a temblar y el temblor es aún mucho más asombroso la mesa comienza a tambalearse de lado a lado se cae todo las cartas se van al piso incluso la silla de Juan se rompe y Juan se da contra el piso Pepe se para descalabrado y se busca entre los bolsillos como viendo que el billete tampoco se le vaya a salir entre alguna de las cosas y observan un montón de gente a la distancia que viene corriendo hacia ellos ahí ahí empieza ok entonces se le acerca la gente y dice Pepe joder donde está el billete joder donde está el billete dice no no aquí aquí lo tengo aquí lo tengo en el bolsillo pero enséñamelo porque mira la gente que viene entonces le enseña el billete aquí está entonces dice dame lo a mí entonces lo voy a guardar yo y después decidimos qué hacemos mañana pero ahorita estamos en una situación demasiado crítica dice no no joder dámelo a mí devuélveme la billete yo fui el que lo encontró no no pero por favor dame entonces en este tiran encoge se rompe el billete por la mitad y dices coño dios mío pero que viste lo que hiciste viste lo que hiciste y dice no lo podemos pegar con con algo lo podemos pegar con tape no te lo van a aceptar así en el banco por favor qué vamos a hacer entonces dice mira agarra tú el billete la mitad del billete yo agarro la otra mitad del billete lo ponemos debajo de la almohada y vemos si al día siguiente porque dicen que si uno piensa muy fuerte muy fuerte el billete se puede volver a unir pues en eso toda esta conversación la han tenido corriendo mientras la avalancha de gente sigue corriendo siguen corriendo siguen corriendo hasta que de pronto se lanzan por un precipicio que parece el guaire para tratar de escapar de la avalancha y caen en un gran colchón en ese colchón que parece agua parece que está lleno de agua de agua de agua dicen será que será que aquí es donde debemos guardar el billete sí 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 Pepe Juan vamos a guardar el billete vamos a guardar el billete vale entonces abren un poco ese colchón en el que ha caído ese colchón inmenso lleno de una especie de agua extraña guardan el billete y se duermen a la mañana siguiente pues cada uno está en su habitación en su casa y a Pepe le vuelve a incomodar le incomoda la cabeza le incomoda la cabeza que se agranda se agranda se agranda se agranda y resulta que el billete se ha multiplicado por dos mil billetes de dos mil dólares Pepe despierta en el colchón de agua y le dice a Juan joder he tenido una revelación de dos mil millones de dólares en un sueño estoy seguro de que si seguimos el camino que el río nos está llevando en esta balsa llegaremos al dorado en ese momento la tierra sigue temblando porque a todas la tierra no ha dejado de temblar las aguas del río se han venido movilizando de una manera presurosa y empieza a abrirse la tierra frente a ellos y el temblor hace que las aguas donde va la balsa hagan que la marejada sea aún más inmensa y ven que se está formando una suerte de tsunami que se acerca hasta ellos Pepe le dice a Juan no es posible que vayamos a morir ahogados cuando yo sé el camino hacia la felicidad ¿por qué no me diste el billete desde un principio le replica Juan a todas estas? empiezan a navegar entre los dos en la balsa tratando de alejarse de la ola inmensa que se viene frente a ellos y entonces bueno terminan en el mar no sé por qué pero desembocan en el mar y pues hay un sol inclemente los dos están deshidratados prácticamente porque ya llevan horas en esto y entonces el otro le dice bueno y el billete y el billete no ya no tengo el billete o sea el billete ya con este lío del agua y de los temblores pues hemos perdido el billete y entonces surge como una montaña gigantesca del agua la imagen bueno la imagen de una ballena que abre la boca y se los traga se los traga y dentro están dentro de la ballena joder estamos dentro de la ballena ahí hay un arca con monedas y monedas y monedas y muchísimo oro ¿viste? ¿viste que íbamos a ser ricos? yo te lo dije entonces la ballena vomita estornuda y los lanza con mucha fuerza otra vez hacia el mar y ellos logran apenas agarrar algunas monedas y no las sueltan están están con las monedas en las manos y todavía y todavía pues tratando de de buscar si hay en el horizonte algo algo que que pueda sostenerlo porque se pueden ahogar y tienen que soltar las monedas para poder mantenerse a flote y van soltando las monedas van soltando las monedas pero se dan cuenta de que de repente aparece una soga y dicen esto esto nos va a ayudar mira mira Pepe Pepe ven aquí ven aquí no sueltes no sueltes la moneda no la sueltes pero la suelto o no la suelto que la sueltes que la sueltes pero Juan que me has dicho que no la sueltes que no la sueltes que no la sueltes bueno me tienes enredado yo no voy a soltar las monedas cogen la soga salen expulsados hacia la orilla y Juan le pregunta al final que has hecho soltaste o no soltaste las monedas bueno la verdad me quedan unas cuantas aquí mira mira a ver si podemos hacer algo con esto la saca y son cuatro pesetas cuatro pesetas Pepe pero si eso ya ni siquiera lo cambian no lo cambian ¿qué hacemos con esto? bueno mínimo nos comemos un sándwich vamos al pueblo de al lado y nos comemos un sándwich no puede ser no puede ser Pepe te dije que desde un principio que me dieras el billete y no me lo has dado ahora no tenemos absolutamente nada vamos a hacer algo vamos a devolvernos vamos a devolvernos a jugar las cartas a ver si podemos encontrar el billete de nuevo le dice pero te has vuelto loco y estas pesetas ¿qué hacemos? entonces Juan le dice que las vuelvas a esconder en los bolsillos y que haga como si no ha pasado nada y van directamente al bar donde habían encontrado el primer billete esta vez con la intención de preguntar si alguno de los que estaba allí había visto un billete de 2000 pero no hay nadie porque el temblor ha arrasado con todo y el bar está hecho pedazos incluso hay gente muerta en los alrededores que les han caído los escombros de los edificios todo ha sido horrorífico porque ha sido realmente un maremoto que ha movilizado a la tierra terriblemente Pepe y Juan empiezan a caminar por la desolación y de repente Pepe que tiene las monedas guardadas en uno de esos bolsillos siente un calor en una pierna y cuando mete la mano en su bolsillo descubre las cuatro pesetas y las saca de la mano que las cuatro pesetas empiezan a brillar fuertemente fuertemente tanto que les calienta la mano a Pepe que tiene que soltarlas porque le está quemando la mano cuando sueltan las cuatro monedas las cuatro pesetas que han caído al piso ardiendo ardiendo flameando de lo calientes que están empiezan a girar en direcciones opuestas Juan y Pepe se ven a los ojos y cada uno agarra direcciones contrarias hacia donde van las monedas para que no se les escapen porque si bien no han encontrado el billete de dos mil dólares tampoco pueden perder las cuatro únicas pesetas que tenían en los bolsillos así que cada uno de ellos van en direcciones contrarias intentando perseguir a cada una de estas monedas Juan va hacia la izquierda Pepe va hacia la derecha y y Juan y Pepe no sobrevivieron al naufragio Juan y Pepe murieron y sus almas se fueron al cielo y ellos todavía no se han dado cuenta que están muertos y que todo esto estos últimos acontecimientos estaban ellos viviéndolo como como espíritus entre entre las personas vivas ya no eran ya no estaban vivos sino eran espíritus y pues empiezan a tratar de preguntarle a la gente qué fue lo que pasó con su ciudad por qué está derruida por qué por qué no hay no ve personas en la calle es decir hay los pocos muertos que están en el bar pero 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 es como una ciudad desolada qué ha pasado qué ha pasado con 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 la gente entonces será será que que se fueron porque ya no hay aquí comida ya no hay alimento se fueron a otro pueblo entonces le dice pues vamos a caminar mira ahí hay un niño vamos a preguntarle a este niño y le dice niño hola niño cómo estás y el niño pasa y los traspasa verdad como que si no estuviesen ahí porque es que no están ahí están como espíritus y le dice joder viste lo que acaba de pasar ese niño prácticamente penetró el cuerpo y salió por el otro lado joder pero será que estamos que estamos muertos dices tócame tócame no no te puedo tocar no te puedo tocar entonces dice pues entonces sí estamos muertos y cuando toman esa conciencia de que están muertos llega un ángel y les dice hola bienvenidos ustedes tienen un sitio aquí porque son almas buenas Juan y Pepe ángeles los angelitos Juan y Pepe jugando las cartas bueno muy bien logrando lo que no habían logrado y bueno exactamente finalmente no pudieron comprar porque era muy surrealista el güey pero muy surrealista se compraron un pasaje al cielo los pobres Juan y Pepe exactamente exactamente bueno Yuli agradecidísimos contigo gracias por permitirnos parte de tu tiempo por abrirnos bueno un huequito hacia tu ventana por hablar con nosotros reflexionar con nosotros inmensamente agradecida te queremos mucho te apreciamos y te admiramos y oye no hablamos Yuli de tu biblioteca que también está maravillosa me encanta que que bueno el nombre adjudicárselo al profesor Javier Vidal que durante años y años antes nos también bueno por supuesto el profesor universitario y después comunicadores sociales pero después teníamos el programa de radio y también nos regalaban libros así que aquí ahí está está la orden yo creo que yo aquí debería abrir como de hora de un sitio para que la gente pudiera escoger como una biblioteca y escoger y poder pasar una tarde eso estaría buenísimo invitar a la gente a tu biblioteca para bueno resguardar el santo testimonio de que los ingleses dicen con te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas donde podrás encontrar nuestro contenido si quieres ayudarnos económicamente y colaborar con este proyecto puedes dirigirte a nuestro Patreon El Teatro este podcast puede ser escuchado en Anchor FM revisa nuestra página web elteatro.com y actualízate en todo lo concerniente de la movida teatral en el mundo si te ha gustado nuestro contenido no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos capítulos así como dejarnos un like y tus comentarios en el foro de discusión este podcast llega a ustedes gracias a elteatro.com y la agrupación teatral Esquena y ya saben antes de hacer teatro debemos pensar teatro hasta la próxima